Estamos fortaleciendo a los 26 centros de salud de primer nivel y al hospital Dr. Rubén Zelaya, que es el segundo nivel. Todas las adquisiciones que se vienen haciendo, venimos ya cubriendo y fortaleciendo este tema desde que se dio inicio a la pandemia. Los insumos se entregan cada viernes a los 26 centros de salud, a los puestos fijos de control y también a la brigada móvil. Como ustedes saben, tenemos una brigada móvil disponible en lo que es el área concentrada. En lo que respecta al hospital, siempre estamos entregando materiales de bioseguridad. En lo que respecta a los primeros niveles, tenemos nosotros equipos de bioseguridad, los Stilgen, que se les da cada viernes. Se les dota la dirección de vigilancia y ellos hacen la entrega correspondiente a todos los puntos fijos y a los 26 centros de salud. Van a seguir llegando insumos porque se siguen haciendo las adquisiciones con respecto a la emergencia sanitaria que tenemos en nuestro municipio.